Vamos, GG, GG, toma, 68%, 68%, vamos Hola amigos youtubers, soy el Frank Capo, que estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en Overcast Network Porque bueno chicos, estamos aquí en el servidor de Overcast Network, que hace bastante que no grababa la verdad Y les traigo otro capitulito, así que espero que les guste Y bueno, les voy a decir algo rápido, y es que como ven, ya no tengo la capa de Uruguay, ya me la cambié y puse esta L Que significa Likens, de mi team, tengo un team de 7, se llama Likens Y bueno, era solo eso, así que hoy vamos a estar jugando varias modalidades, entre comillas Así que para que vean un poco por encima, y se animan a probar este buenísimo servidor Así que nada, ahora si, no me arroyo más, espero que apoyen el video, y nos vemos en Overcast Network Perfecto, estamos aquí, ¿no? Y bueno, les voy a contar un poco de que va, ¿no? No es como lo otro de OCTC, que son objetivos, que hay que ir a buscar lana, monumentos y todo eso Esto es un poco diferente, Deadmatch creo que es Esto básicamente lo que hay que hacer es que hay un tiempo, como ven en la barrita de arriba Y hay que tratar de que nuestro equipo haga más puntos que el otro equipo en ese tiempo Entonces, básicamente hay que matar, ¿no? Matar sin piedad Entonces, te dan oro también, cuando matas, y me vienen 8000, no, no se puede así O sea, te agarran a venir de todos para matarte Y yo tengo que ir solito, ¿no? Bueno, para eso sigo en mi equipo, ya está, o sea, no me complico Por ejemplo, este va solito, este va solito, muerto, perfecto O sea, la agarráis justito, si no, no lo matamos Acá hay otro, que si vamos con mi compañero, a lo mejor podemos cerrar Efecto, está en la telanía, es ahora, es ahora, es ahora Me tira, me tira, ¿en serio apareció acá? Me mata por detrás, ja Perfecto, bueno, no pasa nada Y bueno, espero que apoyen este video Y muchas gracias por eso, por cómo está creciendo el canal de subs Que la verdad es que estamos creciendo bastante Ya somos 850 Más de 850, la verdad que lo agradezco bastante Ya que sí que quieren ver mi cara en especial De subs, que eso es algo que les queríamos comentar Que dije por Twitter, y no lo dije en un video creo Que para el especial de mi subs ya me decidí Chicos, voy a mostrar mi cara Porque creo que, no sé Es como que la gente ya me dice que tengo 10 años No sé, sé que mi voz lo parece Pero bueno, aunque la cara tampoco va a cambiar mucho Pero quiero ver que vea mi cara, ¿no? Porque también va a cambiar un poco el contenido del canal Porque en caso de que muestre mi cara Tal vez luego me animo a jugar algún juego de terror o algo Y mostrar mi cara ahí cuando me asusto Entonces pues sería mejor, ¿no? Entonces Vamos a esperar Vamos a matar a este, perfecto Le vamos a pegar así a este Y bueno Como digo Tengo un tinto CTC Y si a alguna persona le interesa entrar o algo Díganme por los comentarios Si yo veo Por favor Si les interesa entrar Por favor Que tengan experiencia en los CTC O sea, que ya hayan jugado bastante o algo Entonces Vamos a ver Me están escribiendo por ahí Pero ahora no puedo contestar Entonces vamos a Perfecto, lo matamos Este es LOL Qué chetada, ¿no? Está re cheta Esa armadura La puedes conseguir con el oro que te dan matando Como ven, tengo 12 de oro Así que yo creo que vamos a volver a base A A canjearlo Y si me tiro de acá moriré Yo creo que no Me la juego Bien Entonces vamos a meter por acá Como ven, te regeneran la vida Y vamos a comprar A ver qué tenemos Esto vale mucho A comprar dos pociones de vida ¿Por qué no? Venga Vamos a venir Y bueno Este episodio tampoco quiero que sea muy largo Pero quería traer algo diferente A The Oricas Network Y un poco de diferencia, ¿no? Porque siempre estábamos en CW Caput de Google o algo No No, en serio Desperdicie mis dos pociones ¿Por qué, Fran? Bueno, no pasa Vamos a ver Somos todos acá en nuestra base Vamos perdiendo Pero no por mucho A lo mejor lo podemos preguntar Vamos a ver si podemos Daría muy bien Vamos a subir por acá Y vamos a pegar a este Así Son demasiados O sea, son demasiados Están todos ahí metidos Y es un lío O sea, no se puede No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Este le va a agarrar por detrás a ese Yo lo agarro a este Perfecto Lo hago así Subo Perfecto Y bueno La verdad es que no tengo mucho Porque aumentar, como digo Para los misus Ya me decidí a mostrar mi cara Además de un especial Que tengo hecho O sea, el especial ese Que es un especial Que me lo estoy Editando bastante Pero no tengo muy buena idea Pero bueno Es un poco la historia mía En YouTube Y luego de eso Pues ya Mostraré mi cara En ese mismo video ¿No? Voy a pasar de mostrarles eso Al video ¿No? Entonces bueno La verdad es que Estamos creciendo bastante rápido Como digo Muchísimas gracias Porque bueno Nunca me fijé en YouTube En Analytics Y todo eso Y vi que crecí como 20 subs En una semana o más O sea, LOL O sea Impresionante la verdad Lo único que no me gusta Tal vez es que Crezco de subs Pero No Como que digamos No subo actividad O sea No tengo más likes Ni nada Eso es lo único Que tal vez me preocupa un poco Porque Dijo que Si no van a ser activos Que no se suscriban Pero bueno La verdad es que Igual me quedo con Vamos a pegarle Perfecto chicos Lo siento que estuve Que estoy callado Es que la verdad Que no se que decir La verdad Sinceramente Pero bueno Como quiero traerles En este video Un poco de mix De todo Vamos a dejar Esta modalidad por aquí Y vamos a irnos a A otra Que tengo ganas De meter alguna lanita O algo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Esta modalidad Yo voy pasando Un poco de modalidades Para que vean Y se diviertan un poco Y vamos a matar a este Por último O morir También se puede morir Estaba muy cheto Demasiado Listo Pues nada Ahora volvemos En otra partida Estamos en otra partida Chicos Estamos aquí En un mapa Muy buenísimo Que a mi me encanta Data Basin Y antes que digan Cualquier cosa Hay dos servidores De Overcast Hay uno de Estados Unidos US Y hay otro de Europa EU Y ahora estoy jugando en EU Aunque siempre juego en US Porque la comunidad es mejor Y me gusta más Y me va menos lag De MS Pero estoy jugando en EU Porque no encontré Nada bueno en US Y esta partida me encanta Acá lo que hay que hacer Es romper ese muro Lo más posible Y cuando lo rompes Pues básicamente Hay clases ¿No? Hay clases Y las clases son diferentes A según A según ¿No? Entonces vamos a poner eso por ahí Y veo que me están shuteando Vamos a agarrar la bola de nieve Y vamos a tirarla Perfecto Perfecto Ahora vamos a prender esto por acá Y vamos a esperar el último segundo Para ponerse a saltar acá Y que me tiren Perfecto Hacemos un water drop Y no me sale Perfecto No pasa nada Vamos a ver Ya estamos calentando Poquito a poco Y ahí La bola de nieve Voy a agarrarlo Voy a agarrar la bola de nieve Vamos a tirar esto par Y acá un par Perfecto Cadé para mi Cadé rico Para mi Cadé rico No le doy No le doy No le doy No le di Estoy en el horno bueno da igual vamos a venir por acá y esta partida va a ser la última de este vídeo porque lo mío no me salió verdad vamos a ver esta partida como digo se trata de romper este muro hay un muro ahí y con el kit este después de romper el muro bueno me voy a hacer un poco de skype vamos a subir por acá ni carlos está en el club lo le intercente con bolas que buena hacer perfecto hacemos un skype por aquí un mini skype porque quiero llegar a la base enemiga y conseguir lo que quiero conseguir que quiero conseguir pues romper el monumento el monumento es eso eso que le mostré vamos a hacer un poco así ya no está rompiendo ellos y perfecto como ven hay pestaña el chelo quiere decir que no está rompiendo que es mínimo y por eso no sube a ver cuánto nos rompen espero que no sea mucho y yo no voy a ir a defender porque sinceramente quiero atacar entonces ya habrá defensas de mi tipo espero que haya defensas lo está bastante vacío la verdad esta cosa pero bueno como digo no encontré nada más y no encontré nada que me guste entonces lamentablemente tengo que jugar ha sido vacío porque no puedo hacer nada vamos a subir e intentar subir a lo máximo y me están shuteando en caso de que me tiren no pasa nada estoy llegando al límite y lol que buena perfecto cuidado lag me caigo me cambio esto para el 5 malísima 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 y listo no pasa nada no pasa nada mataste a alguien va el primer asalto no estuvo mal solo que me di cuenta que tenía el cubo de agua en el 3 y es en el 5 donde lo tengo que tener vamos a matar a este vamos a dejarlo quieto la verdad lo que son tan malo solo un poquito ellos me matan en serio bueno vamos a ver juego de agua en el 5 serio sigues matando en serio no te aburres muérete ya que te mueras que asco que da en serio o sea o sea pelean luego que les queda poca vida y saben que van a morir cobre típico no no quieren perder ni un ni una kill no quieren perder nada bueno da igual tal vez por eso es que tengo poco cadena porque yo sí que me la juego y yo no me rindo o sea si veo que igual me queda medio gobernador yo le peleo o sea yo no corro no sé ese tipo de personas pero entiendo que ellos quieran no perder cadena o algo pero no caiga frank que ahora si te rompe el monumento muy mal la hice pero esa esa la hice bien o sea la hice mal y bien o sea la hice bien y la hice mal bueno ya ya me entenderán no vamos a poner todo tenerte por acá perfecto y en el último momento vamos a intentar prenderla más o menos por acá ya está bien prenderla voy a seguir poniendo rápido 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 está ahí está ahí está ahí y en serio un poco más tenerte para que no me maten y si muero igual bueno da igual 11% chicos como ven el sky es muy buena opción opción porque va rápido en serio no me rompieron la mitad de mirad 17% de primera y 22 23 uy uy no sé yo si vamos a ganar no sé yo me están shuteando no sé tengo lag en serio tengo lag ya me empieza a lagar esto gracias fraps te amo o sea ya empieza el fraps a lagar chicos es típico no no puede pasar o sea siempre tienen que pasar esto ay 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 10 fps es perfecto no pasa nada no que sigan matando con mis 10 fps no puedo hacer nada te juro al fin me suben los fps si me caigo o sea me en serio me suben los fps justito cuando me tengo que caer no pasa nada chicos no pasa nada que no punda el pánico y vamos a seguir subiendo todavía falta bastante o sea todavía nos perdimos la partida sigue vengan compañeros ayúdenme vengan vengan suban por mis calles rico 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 no me está shuteando es raro si mira mira ya sabía que ya sabía que me tenía que empezar a shutear ya sabía que me tenía que empezar a shutear me voy a tirar porque si no no consigo nada al Icarus perfecto vamos a hacer así rompe algo Fran rompe algo rompe algo y corre a ver subí perfecto 28% 20% dos corazones eh vamos a subir arriba del todo porque desde arriba se lo puede romper mucho más fácil vamos a ver nos están ganando pero bueno no pasa nada chicos yo estoy acá y puedo ayudar al team a que gane y vamos a romper esto por acá voy a romper esto así y voy a dejar que se rompa eso no mi compañero salite ahí estabas pecado pobre lo siento lo siento no me di cuenta no me di cuenta bien bien podemos alcanzarlo podemos alcanzarlo perfecto esta vez la estoy haciendo bastante bien hasta que tiene que llegar el hasta que tiene que llegar el defensa no pasa nada chicos remontamos remontamos de una manera muy buena y vamos a ver que se que pasa no bueno ahí no sé que hicieron la verdad lo que lo que es normal que o sea es raro pero no no me tocan el sky o sea rompe saltan para todos lados la tnt pero no toca el sky o sea muy bien por favor otra vez no probando otra vez lo siento que tengo que cortar de grabar pero fraps es que se me tranca están viendo esto están viendo esto esto es fraps o sea ah no sé qué hacer chicos porque bueno siempre pasa lo mismo voy a intentar romper de esta manera esto es cuando es que es peor todavía es peor ponen uno de restos fraps no sabes poner uno de restos en serio que inutil que sos bueno chicos cambié la configuración de fraps por 20 veces cambié la configuración de fraps parece que ahora va bien digo parece porque no sé lo que le hice ahora es bajar los fps límite porque se ve que era eso a lo mejor como el mapa este de la me bajan los fps y como puse que los fps estén limitados en fraps a 120 lo que pasa es que como tenía menos de 120 se la gaba no ahora que lo puse a 60 parece que va bien no así que bueno ahí están haciendo una defensa va bien entre comillas porque o sea no me va bien no puede ser ni waterdrops así sabes vamos a prender esto acá ahora en el último momento ponemos todo tnt perfecto no pasa nada perfecto 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 buena buena fran nos van a ganar eh veo que nos van a ganar veo que nos van a ganar vamos fran o sea no te ríes esto se puede todavía o sea se puede se puede o sea con que remonte esto va a ser lo mejor no vamos a ver fran o sea todo depende de ti de estos compañeros a lo mejor sabéis lo que hago si hay un rusia mejor que yo en el equipo que yo creo que sí que vaya a rusia el yo me quedo me agarro el kit de defensa y me quedo defendiendo eso sería súper bien pero bueno luego la tenta expresión ahí no logro aprender eso oh my god si logro bueno no 90% vamos vamos o sea vamos vamos como un chicos vamos 92% está ahí ahí esto de lograrse tengo la vamos y 68 por ciento 68 por ciento vamos pues nada chicos pues nada chicos espero que les gustó este vídeo si les gustó pueden apoyar con su like que la verdad que ayuda mucho compartan el vídeo con sus amigos o con gente que la verdad que me encanta que compartan la verdad ya voy a equivocar y bueno ahora sí comenten el vídeo que la verdad que me encanta contestar comentarios y suscríbase si son nuevos y les gusta el contenido del canal así que ahora sí no me rollo más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado y gracias por el apoyo